Primero, ¿qué pensaría cuando me dijeran que tuviera SIDA? ¿Qué será de mí? ¿Cómo me aceptarían los demás? ¿Cuánto me cae de vida? ¿Qué es lo que va a pasar ahora conmigo? ¿Qué será de mí? ¿Cambiaré físicamente? ¿Cambiaré emocionalmente? ¿Seré la misma persona que antes? ¿Seré de pareja? ¿No? En cómo, sobre todo y lo principal, sería mi vida a partir de ese momento. Y a cargarte por vida por una enfermedad que te puede cerrar muchas puertas. Primeramente me sentiría en estado de shock. Tendría miedo de ser rechazada por los demás. Una que piensas que puede llegar a aceptarlo, te podría llegar a dejar de lado. Yo creo que tendría miedo también de contagiar. De transmitirlo a mis padres o a mis amigos importantes. Yo pensaría en cómo decírselo a mis padres, a mis amigos. Me costaría muchísimo hablar con todas aquellas personas cercanas a mí. Sería furiosa conmigo misma. Me sentiría muy mal conmigo misma. Estaría también furiosa con mi pareja o con quien. De que me la hayan pasado sin avisármela. Yo no me atrevería a traer a un hijo al mundo con SIDA y castigarlo con eso para, bueno, para toda su vida o para lo que he vivido. No sabría ni a quién decírselo ni cómo decirlo porque cambiaría muchas cosas. Sería muy extraño. Y pensar encerraría en mí mismo. Responsabilidad de cada uno, tomar precauciones. Y pensaría en la muerte de eso. Si moriré o no moriré. Están encerrados por miedo a que contagie a los demás. Porque a lo mejor lo ves como algo lejano, que no te va a tocar, pero pasa y todo.